Sigamos nosotros con más información a propósito del segundo año de yacimientos de litio bolivianos se ha ratificado la construcción de 14 plantas para la industrialización de litio. A tiempo de celebrar los dos años de yacimientos de litio boliviano se dio a conocer los 14 proyectos que serán instalados en el Salar de Uyuni fortaleciendo el proceso de industrialización. En este tiempo se han hecho cuatro plantas piloto que funcionan desde hace ya varios años. Una planta de carbonato y litio que cada año prácticamente duplica su producción. Una planta de cloruro de potasio pequeña, una planta de materiales católicos acá a 15 kilómetros en la palca y una planta ensambladora de baterías. Todo ello cerrando una cadena de industrialización a escala piloto. El año pasado se inauguró la tercera planta más grande de Sudamérica de cloruro de potasio y la novena en el mundo. Esta planta va a producir más de 300 mil toneladas de cloruro de potasio que es un excelente fertilizante. Esperemos que en Potosí, en Oruro, en el país en general, usen este elemento fundamental para generar más producción agrícola. En asociación con una empresa alemana, vamos a hacer el complejo de hidróxido de litio, materiales catódicos y baterías. Hemos iniciado los trabajos para la concreción de la cuarta fase, que es la aplicación de la industrialización ensalada de Coipasa en Oruro y de pastos grandes en Potosí. Aquí se va a hacer un conglomerado de plantas increíblemente grandes. plantas de potasio, sulfato, plantas de boro, ácido bórico, planta de hidróxido de litio y plantas realmente movedosas como planta de bromuro de sodio y bromo puro, hipoclorito de sodio. Pero le vamos a poder dar también bromuro de sodio, que es un purificante de las aguas. Y en pastos grandes vamos a hacer otra planta de cloruro de litio, carbonato de litio y la planta de mayor valor agregado y precio en el mercado internacional. Una planta muy grande, más de 5 mil toneladas de litio metálico. El litio metálico en este momento cuesta de 80 a 100 mil dólares una tonelada. Todos estos trabajos tienen que encararse con el esfuerzo boliviano. Gracias.